El grito bien fuerte y todo, las palmitas y todos arriba Que a bailar, a bailar Que a bailar, a bailar Y ahora como cantamos todos Si no te vas, si no te vas, si no te vas, pero sé que por algo haces recordar. Quizás por bien te vas a ver lo que no sea mejor, y de la vida no más, y no te vas, si no te vas, si no te vas, si no te vas, pero sé que por algo haces recordar. Quizás por bien te vas, no te vas, no te vas, si no te vas, si no te vas, ni nada más. Y que se arma el baile, a ver, que los quiero a todo el mundo bailando, y las palmas, las palmas arriba, ahí todos. Y los aplausos bien fuertes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!